Buenas amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal y bienvenidos al Clan Wars entre F, X y Elite 4 a 4, duelo final y no podía ser en un mapa más bonito que Dual Sight. Cuando vemos que se puso medio sega hueso cree el jugador Zerk, los presentaremos el jugador Zerk color rosado, representando el último representante del Clan Elite, se llama Bloodlord, verá cómo ser rosado en la esquina superior derecha. Y en la esquina superior izquierda, jugador Terra en color rojo, una racha enorme, 3 victorias en fila, revitalizando al Clan FXA, también su último representante, FXA, Omni. Y hemos visto un gran Clan Wars, Elite Sakul fue al principio el que dio una buena cara y casi elimina a casi avergüenza al Clan FXA, Omni sacó la cara por la parte de FXA, y ha comenzado a avergonzar de su parte al Clan Elite que no lo ha podido parar, así que le toca la tarea a Bloodlord. Mientras vemos la producción, comienza su macro, empiezan las barracas muy temprano me parece, creo que si le empieza temprano, para cerrar este muro contra cualquier invasión de Cucarache Zerk. Bluildor va a salir, está acumulando cristal y va a hacer un Hachery, abre con Hachery First, esto inmediatamente nos con nota que seguramente veremos un juego largo. Dual Sight es un mapa que tiene lava del lado derecho, bosque del lado izquierdo, es un mapa que me parece una gran división acá, me parece fantástico este mapa. Este horror está acá con la tarea exploratoria, y apenas está saliendo el Spawning Pool por parte de Bloodlord, y termina de construir la pared el jugador Omni. Jugador Omni cuando vemos que la hermana de Bluildor está laggeando el partido de momento, nosotros no vemos eso ya que eso fue durante el partido, me imagino que se notó lento, pero en la repetición no se va a notar nada, solamente estos laggeos. Estos pequeños laggeos, no entiendo por qué. En 4 segundos delay, el SB comienza a escuatear, va a escuatear, tiene solamente un gas en el jugador Ser y apenas está construyendo su Spawning Pool. Obviamente eso pasa al salir con Hachery First. Este horror se mantiene aquí con vista buena, buena posición viendo esta zona, y viendo de todas formas también esta zona. Si vemos acá, el Overlord tiene una perfecta visión de disposición inclusive del otro lado un poco. El jugador Omni retrocede su SCB, y comienza a estar a la mitad de la construcción de una fábrica. Este reactor defenderá, bueno, este muro es bastante ligero, unos veinings acá podrían hacer desastres. Dos marines cuidando el muro, y el Overlord que se mantiene. Comienza la transferencia de trabajadores por parte del SER, que se ha dedicado a Macrar, su juego principal, ya se arregló la construcción aparentemente de dos reinas. También viene en camino una en cada base, vamos a ver. Para comenzar con esa inyecta, a comenzar a inyectar larvas sobre todo, a mejorar la producción del SER, y a mejorar el creep spread. Vamos a ver, ya salió la reina, y inmediatamente inyecta el árbol de este lado, esta reina inmediatamente inyecta el árbol de este lado. Y viene un Spinecrawler, una unidad defensiva. Está haciendo un juego muy macro, no tiene ninguna clase de SER, ni siquiera todavía. Cuando inclusive empieza a desarrollar el Metabolic Book, que es la velocidad de dos SER, y ya salen dos aliens. Un Command Center en camino, vienen otros dos aliens más. ¡Ajá, a rasear! Este Spinecrawler va muy tarde, un Evolution Chamber. Algo tarde también, la reina va a intentar defender, estos aliens empiezan a hacer algo de daño. Se van a meter a la base, los aliens se pueden meter a la base, vamos a ver. La reina va a matar, no, tiene que construir a uno, llegan los refuerzos. Este Spinecrawler que está muy lejos, serán los Hermings. Los Hermings tienen que ir a atacar a la otra reina baja, y los Helions finalmente se alejan. Veamos en sus unidades muertas, siete trabajadores mató a alguien en ese base que hizo. Esta reina debe devolverse. La gran movilidad de los Helions lo hace muy efectivo en el juego contra SER, sobre todo si estos no tienen... Una buena ubicación de Spinecrawler, este Spinecrawler está ubicado para cuando pasen, pero una vez que se metan a la línea mineral, la van a hacer frisas. Y estos Serrins van a volver pedazos. No, van a arrancar. Un contragolpe, cuidado con esta contraofensiva. Los Helions se quedan allá, ¿qué tiene para defenderse, Omni? A los que están viendo, está hablando muy largo. Yo no juego. Dicen que no va tradicionalmente así, así que vamos a ver qué va a hacerlo. Sale el Speed de los Serrins. Y empieza a destruir el reactor. No, se aleja. Necesita Valings. Unos Valings podrían hacer frisas, es el muro. Es un muro muy débil, con Supply Depots y Reactor. Cancela los Bunkers. Cancela los Bunkers, son los Bunkers que están construyendo, pero... Los cancela porque no pasa más nada. Se dedica de nuevo a sacar Cryptumors y a sacar más unidades y más drones. Empieza la batalla del macro y empieza el juego largo. Un macro hatcher inclusive está agregando acá el jugador Bloodlord. Y sus Serrins empiezan a limpiar el mapa y van a empezar a tener control. Ok, Snap, Inicen, en la tabla acá, otros en la tabla acá. Estos Serrins van a empezar a tener control del mapa. Cuando va a seguir, cuidado, están desubicados. A ver, a ver, a ver, los tanques. No, los tanques están muy fuertes. Y vamos a ver qué puede hacer. Uy, es... No, 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 es un gran muro, fantástico muro. Crea el Bunker y aquí no pasa nada. El Serr tendrá que dedicarse simplemente a construir, a expandir su Cryptum. Comienza a expandirse en dirección de lo que probablemente será su tercera base. Bastante más cerca del jugador Terno, ¿eh? No, hace hacia la izquierda, en vez de hacia abajo. El Macro Hachir está a punto de terminar. Technology Exist in Combat Shields en camino para el jugador Terno. Ambos jugadores deben estar sintiendo la presión. Es un último juego. Ya está en camino también el Bain and Ness, precisamente para lidiar con estos Supply Depots y estos Bunkers. Y abrir un camino. Y también está en camino el Lair. Así que probablemente veremos Mutaliscos muy pronto. El jugador Terno se está dedicando a sacar Marines y tanques. Esta vez fue algo de Mech y fue... Tiene un poco barraca, ¿eh? Normalmente aquí en este punto ya lo veríamos hasta con 7 barracas. Aquí lo vemos nada más con 3 barracas. Sacando muchos tanques, sacando Medivacs también. Que se puede planear muchos Serlings también bien en el camino. La Torre Bain and Ness ya está terminada en estos Serlings. Van a escotear un poco y alejarse. No, van a intentar meterse. No estaba en Siege Mode. Estos tanques no estaban en Siege Mode y no lo pudo aprovechar. Estos Serlings están muertos. Mató a la mitad de los Serlings que habían ahí. Y mientras que Ser Huxley en camino, de igual manera, empieza la construcción del Spire. Aquí está el Spire para construir los Mutaliscos. Mando el Terran. Va a comenzar a hacer su primer Push. Su primer Push. Y también tenemos la construcción de Velocidades. Y ve, aquí está. El Ser viendo a la perfección lo que viene en camino. Muchos Serlings, muchos Veilings. El Terran los ve. Eso está trancado. Va a estar muy trancado. Van a salir todos los Serlings a la vez. Salieron los Veilings también. Y los Terran... Uy, estos tanques están en una ubicación bastante comprometedor. Ataca a los Serlings. Se pueden comer vivo a los tanques. Se meten. Van los Veilings a destruir a los Maris que quedan. Pero sin Serlings se quedó. Se quedó sin Serlings. No van a estar ahí atrás los pocos que quedan. Matan a la Reina. Este tanque está matando. Se está intentando matar a los Maris en vez de concentrarse en matar a los tanques. Estos tanques les toca hacer mucho daño. Van a tumbar. Van a tumbar mucho. Van a hacer mucho daño. 34 Serlings de nuevo en camino. La Reina del otro lado, los Serlings, van a buscar. Ahora sí, tienen que consumir a los tanques. Los termina de matar a todos los tanques. Y despeja esto. No, por eso nada. Perdió un par de reinas. Eso sí, el Floodlord. Omni se retira con los pocos Maris que le quedan. Pero vemos que ya está reconstruyendo nuevamente a su ejército. Un fantástico juego de macro que tenemos acá. El Ser también comienza la construcción de Mutalisco. Y comienza el nivel 1 de ataque aéreo. Así que veremos mucho presión aérea. Mucho control aéreo que va a buscar. El jugador Ser. 11 Mutalisco en camino. El Terran sabe esto. Y miren, aquí está. Construyendo dos torretas de misiles en esta zona. Lo único que esta zona no está protegida. Aquí es donde pueden atacar. Y sobre todo los tanques también pueden atacar. Ah no, sí, aquí está. Una torreta de misiles protege esta zona. Bastante alejada me parece. Si lo ponen en esta acá. Aquí en los Mutalisco. Van a hacer bastante daño. Y los Ser mis tumbando a los Maris. Ya revela sus Mutaliscos. Destruyen al Medivac. Buscando quizás lugar si va a tomar la cuarta base. Va a tomar la cuarta base. Pero su creep, una buena expansión de creep de momento. Cubre toda su base. Excepto... Esa cuarta que va a tomar en este momento. Y ella va de nuevo al push Terran. Debe intentar limpiar estos mocos creep. Estos mocos de... Muchos Servings. Muchos Veilings. Muchos Mutaliscos. Es... Veo muy difícil que el Terran logre atacar acá con éxito. Tiene que ser un ataque quirúrgico. Uy, cuidado con los Mutaliscos. No debe... No... Debe mantenerlos con su ejército. Uy, ataca. Ahora viene el ataque. Los Mutaliscos encantan de destruir los tanques. Los Servings deben destruir. Uy, esos Veilings. Vuelven trizas. A un tanque. Pero los Mutaliscos no es suficiente. Omni toma un poco la ventaja. Tienen 34 Servings en camino. Y Bloodnor se preocupa. Y esta expansión puede caer. No tiene lo suficiente, jugador Serg. Va a caer esta expansión. Va a caer. Tiene la cuarta todavía construyéndose. Y se aleja de inmediato. ¡Ojo! 30 Veilings. Aquí están. Cuidado con esto. Él los puede enterrar. Y en esta sección. Aquí. En esta sección. Puede ser un buen campo. Ni nada. De igual manera si los entierran en esta sección. Porque por aquí. A menos que haga un drop. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Tienen que pasar el ejército terrestre de los Terno. Así que vamos a ver qué hace con esos Veilings. A menos que haga de usar ofensivamente. Que lo dudo. Porque debe reconstruirse. Esa expansión que perdió va a ser vital. Los Serres recuerden que construyen unidades desde... ¡Wow! Una cantidad enorme de drones acá. Sobresaturado. En unos drones que se están desperdiciando acá. Gracias a la buena destrucción de esta base por parte del Terran que empieza a limpiar el moco. Y va a destruir a esta reina que estaba plantando su propio Cryptumor. Totalmente ubicado en la parte central del mapa. La parte que divide a la lava del bosque. Más Serlings en camino. Tiene bastantes drones ya. Vamos a ver cómo está la cuenta. 667 drones contra 62 SCBs. Y bueno, vamos a ver qué puede hacer. Vienen 7 Veilings en camino. También tiene muchísimos Veilings. Pero el Terran haciendo un buen trabajo despejando los mocos. O la mayor cantidad de mocos que pueda. Maximizándose. Haciendo toda clase de upgrade posible. Lanzando. ¡Wow! Comienza la ventaja. Comienza la ventaja macro. A aprovecharse. Esta base está casi lista. Los Veilings se van para acá. Van a buscar proteger la tercera. A toda costa. Y de inmediato sacar el otro gas. Importante para los Serlos Gas. Son las mejores unidades. Ser son muy gas intensivo. Y necesitan sus mejores unidades. De irse a este juego. A mayor tiempo adicional. Estos drones van de inmediatamente saturar. Toda la base. Si completa saturación. De la base. Y volvemos a tener un juego macro. Demasiado Veilings. También me parece que tiene Bloodlord. Tiene que comenzar a sacar Zerlings. O comenzar a sacar Roaches. O algo más. Mando bien el push de Omni. Omni va a atacar. Va a destruir esta Evo Chamber. No se moviliza el Ejercito Ser todavía. Ahí sí viene. Ahí viene. ¿No? Se quedan atrás. Se forman. Se forman la línea de tanques. Uy. Vienen los Veilings buscando entrar por detrás. Esto va a ser peligroso. Pero lo van a ver. Se van a ver. No se van a ver. ¿Qué va a pasar aquí? El Terran entrando. Va a tumbar la segunda base. Ya. Dice Bloodlord. No quiere. Le van a tumbar la segunda base. Se vienen los Veilings por atrás. Van a hacer trisos todo eso. Los Veilings. Una buena limpieza. Pero el Terran hizo su trabajo. Y ahora va a tumbar la otra expansión. Esta expansión va a caer. No hay manera de evitar que caiga. El Ser se queda atrás. No tiene unidades. Va a lanzar un último ataque. Uy. Bueno. Esta explosión. Pero sin embargo. Esta base también va a caer. Una especie de Olimp. Pero la LIMp. No va a funcionar con Veilings. Gran muro de esas EVs que tiene acá. Estos Veilings limpian lo más posible. Esta base está terminada. Vienen los Serrings. Buscando acabar con la mayor cantidad de unidades que puedan. Pero el Terran simplemente lo que tiene que hacer. Es elevar sus edificios y ganará. Tumba la principal. El Lair principal. 25 de Supply para Bloodlord. Prácticamente no hay manera de que vuelva. Estos Serrings no están haciendo nada. Están teniendo la economía. Pero la economía ahorita mismo no le hace falta. No con este Push. Y estos Serrings y estos Fruit Veilings están siendo eliminados. Solo le queda un Hatchery. Un Hatchery al jugador Serr. Que no tiene nada. Tienen 26 Serrings en camino. Pero no dudo mucho que sean suficientes. Y aún así si detienen esto solo le quedará un Hatchery. Otro Push del Terranist estará en peligro. Y Omni está haciendo una proeza. Está recuperando. Va a tomar el Spawning Pool. Este Drop de Marín se ha sido bastante efectivo. Este Marín lleva 8, 6, 7, 2 muertes. Llegan hasta acá. Van a destruir el último Hatchery. Tiene un Hatchery construyéndose acá. Este centro de comando quiere aterrizar acá. Destruye el Hatchery. Solo le queda esta base al jugador Serr. No veo manera de que se lo coopere. No veo. ¡Sí! ¡GG! ¡Suelta el GG, Brutalord! ¡Y se ha acabado! Acusa el lag, por supuesto. Estaba lagueado. Ya lo había dicho desde un principio. Brutalord tenía problemas con su conexión particular. Pero suelta el GG. ¡Omni gana la última partida! Para ganar 4 seguidas. Y darle la victoria del Clan Wars al Clan F-X-A. ¡Uf! ¡Qué partido el Serr! El Serr tuvo problemas. Al principio estuvo bien. Pero el Terren logró administrar mejor sus unidades. Logró aprovechar más la movilidad de sus unidades que el mismo Serr. El Serr tiene mucha movilidad. Movilidad que no supo aprovechar. El Terren estaba en todas partes. Destruyó las expansiones primero. Se quedó simplemente sin un lugar donde minar. Demasiado Bailings también hizo. Ya esos Bailings estaban mal ubicados. En general, el Blundor no tuvo el mejor de sus partidos sin duda alguna. Hoy, Omni estaba enrachado. Era muy difícil que lo fuera de tener. Gran juego que hemos visto. Y gran conclusión. Omni con un gran comeback. Cuatro victorias en filas. Y F-X-A gana el duelo ante élite 5-4. Y espero que les haya gustado este Clan Wars. Espero que les haya gustado mucho más el camino. Si quieren verlos en vivo. No duden en sintonizar Piojo TV. El link está abajo. Es en Twitch TV. El link está abajo. Suscríbanse a su canal. Y le mandará un mensaje al correo. Para cuando se inicien estas transmisiones. Y si tienen algún replay que me quieran mandar para yo castear. Bueno, chapujuegos.com es mi correo. Estará abajo también en la descripción. Sin más que decir. Espero que les haya gustado. Sigan en sintonía. Y hasta la próxima. Sigan en sintonía.